No voy a marchar, no voy a alejar, sino antes de ti, que yo, que sufro a mi madre, va a ser examinador. Quiere ver, porque ya creo merecer, porque ya logré ponerte en mi alma, a tu madre y a tu madre. Ay, pero, solo basta una sonrisa, para hacerte entregar con el cielo, la luna y el mar. Lo que soñé, hoy, tener una reina que manda, en mis adentro ya no tengo que buscarla, porque en ti todo te encuentro, ya no tengo que buscarla. Solo basta una sonrisa, para hacerte entregar con el cielo, la luna y el mar. Lo que soñé, hoy, tener una reina que manda, en mis adentro ya no tengo que buscarla, porque en ti todo te encuentro, ya no tengo que buscarla, solo basta una sonrisa, para hacerte entregar con el cielo, la luna y el mar. 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 Gracias por ver el video